Hacerles saber que hemos tenido una reunión con las autoridades cívicas de aquí de Pailón y los municipios, la diversa gente que viene y nos apoya de los distintos municipios como por decir Roboré, San José, San Ignacio, Velasco, todo el apoyo que tenemos ahora se ha determinado que se va a dar un cuarto intermedio de 4 de la madrugada al mediodía de mañana Los transportistas aquí va a haber un cuarto intermedio el día de hoy al mediodía ¿Esa información es verdadera, falsa o qué se sabe? Bueno, es falsa porque no ninguno de nosotros la hemos dado, ¿no? La información real es esta la que estamos justamente dando hoy día nosotros con las autoridades cívicas en coordinación con toda la gente que ustedes ven que está acá Se está tomando la medida de tener un día para abastecimiento que son las autoridades que se van a encargar de programar un día de abastecimiento para lo que es toda la chiquitanía, Pailón y toda la chiquitanía Hay abastecimiento porque si usted se va y viva los mercados, ahora hay ahora acabo de llegar de allá y sí hay verdura, hay abastecimiento ahora ¡Gracias!